Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a la piel Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso Te va pidiendo un beso a gritos Bailar pegados es bailar Con los delfines Bailar pegados es bailar Nuestra balada va a soñar Es bailar Es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar No es bailar Es bailar